Pues nada, como habréis visto en el título del vídeo, en la miniatura, aquí os traigo la review de este Peter Kraut que como estáis viendo, obviamente lo he evolucionado porque es lo más inteligente, ya que mejora sus estadísticas, no es nada nuevo y nada, quería haceros esta review porque es bastante fácil de conseguir para los que no tengáis muy claro cómo se consigue y es marcando 10 goles en la copa golazo, no tiene un número de partidos registrados, es decir, puede jugar ilimitadamente y nada, deciros que la verdad es que es un animal, como veis, ha jugado 8 partidos, 15 goles y 5 asistencias y nada, vamos al igual que todos los vídeos de mi review en los que aconsejo a los jugadores las cosas que tenéis que hacer y esto, vamos a ver un poco las características de este Peter Kraut, ya evolucionado, que también esto Evolution la tenéis en el apartado Evolution, obviamente, y es gratuito, así que nada, ¿merece bastante la pena este Peter Kraut? Sí, y os daré algunas recomendaciones para usarlo, así que nada, un apartado, perdonad, menudo gallo en el apartado de biografía, como veis, se le queda con 4 filigranas y 5 de pierna mala esas 5 de pierna mala nos vienen bastante bien, ya que tiene 92 de tiro y mide 2 metros así que con Peter Kraut no nos vamos a comer mucho la cabeza porque según le venga el balón le metemos el pelotazo así que nada, Warrey, Nifunifá, alto y normal, alto en ataque, normal en defensa posiciones, no hay mayor misterio, delantero centro y alternativa SD en el apartado de los detalles de atributos, como veis, Peter Kraut es bastante troncazo es normal, mide más de 2 metros el colega, pero el Evolution una vez que se evoluciona, meh agilidad 84, regato 85, bueno, bueno, pero sigue siendo troncazo ¿qué es lo que pasa? estáis viendo que yo le he puesto halcón, ¿por qué? porque yo quiero utilizar a Peter Kraut como tanque, vamos, yo tengo 2 tanques en el equipo tengo a Cristiano y a Peter Kraut, anda que yo los quiero utilizar como tanque ya que le damos más fuerza y más agresividad, también le damos más tiros y quería reforzar ese apartado de físico de Peter Kraut, ya que tiene 2 metros más de 2 metros uno precisamente, le quería reforzar el apartado físico para que en carreras y en los cones y todas estas cosas, como ya sabéis, que sean enfrentamientos uno a uno, los tumbe a todos, así que nada, también para reforzar el juego aéreo, que la verdad es que este Peter Kraut es el rey del juego aéreo como veis, salto de 98, precisión de cabeza 99, recordad, 2 metros uno y tiene el playstyle plus del cabezazo potente, ha dicho algo y el cabezazo y el playstyle acrobático plus, que esto es, que haga las voleas con más eficacia y con mejor animación, que la verdad es que lo está probando y hace muy buenas voleas hace muy bueno, muy bueno el Peter Kraut este nada, y ya para finalizar se le quedan también con los playstyle muy interesantes el apartado de arrebatador se le queda el de con calidad que teniendo 5 de pierna mala top, top, es muy top el zapatazo con 2 metros uno y con muy buenas estadísticas de tiro de 92 muy top también el apartado de defensa obviamente es leñero porque es muy fuerte, mide 2 metros y ojito, que esto es lo más subestimado, que para hacer un troncazo que es un troncazo este Peter Kraut tiene el playstyle de regate hábil que hace el sprint controlado o giro abierto con mayor precisión el de clase, la animación es para regatear y los pases mejor más visual y el de primer toque que hace cometer menos errores, recibir balón y es capaz de pasar y regatear con mayor precisión y mayor control así que nada, este sería este esta review de este Peter Kraut que os lo vuelvo a repetir por si se ha olvidado lo tenéis disponible actualmente a día de hoy que sube este vídeo solamente con marcar 10 goles en la copa golazo y nada bastante fácil de hacer yo lo hice en unos 4 partidos creo recordar 3 o 4 partidos y nada, esta sería mi review mi review de Peter Kraut os voy a decir un consejillo para este Peter Kraut que han metido hoy aquí en el apartado de DCP iconos han metido por aquí que creo que lo han metido ya a ver si no me deja de mentiroso aquí, David Beckham que deciros este David Beckham le viene a a Peter Kraut con manillo al dedo ¿por qué? porque puede jugar DMD y de extremo derecho y tiene el playstyle del centro potente el de pase con rosca lo ponemos DMD o DD y si tenemos a Peter Kraut nadie mejor que David Beckham ya sabéis la dupla que pueden hacer ambos también en los centros tiene el de pase largo que hace que los pases altos y el hueco sean más precisos y el de pase incisivo que sean más precisos los pases al hueco también y tengan mayor efecto y mayor precisión para quien los recibe así que nada este consejillo lo doy para los que tengáis pensado haceros a Beckham si tenéis a a Peter Kraut haceros a Beckham y tendréis una dupla que no os van a faltar los goles sobre todo de córner así que nada no me enrollo más y nos vemos en el próximo vidente un saludo que no os van a faltar los goles y nos vemos en el próximo vidente que no os van a faltar los goles que no os van a faltar los goles